Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Claudia Rangel, directora de Kids Talent. Una disculpa, tuvimos unas fallas técnicas al inicio. No se despeguen porque vamos a tener un concurso muy divertido, diferente, en plataforma. Vamos a estar online. Bien, poco a poco, a los pequeñitos que ya nos pidieron el link para participar con nuestros pequeños talentos de teatro musical, irán entrando en grupos. Ahorita vamos a explicar la dinámica. Y recuerden que ya tenemos en nuestra landing page, ¿qué es nuestra landing page? Bueno, es nuestra liga de internet, donde ya están arriba todos los cursos que están por comenzar. Para diciembre, para enero, ya viene la fábrica de Santa, ya vienen los cursos para adolescentes, que tenemos uno muy exclusivo por tres coach de la película Roma, la ganadora del Oscar. Nuestros tres coach van a dar el curso de diseño de audio para los adolescentes. Tenemos cinematografía para adolescentes también por un profesor que es desde, bueno, se conecta desde Irlanda. Tenemos muchos, muchos coach muy privilegiados, a Big Brother, a la empresa de Espartanto. Tenemos a Manu de su empresa de creadora de Big London. En fin, tenemos muchos, muchos concursos y muchos talleres y muchas cosas que van a empezar. Bueno, el día de hoy tenemos a seis de nuestros talentos que hicieron la obra con la que iniciamos esta marca, Descendientes. Y los vamos a presentar, también tenemos a Club Imaginario con nosotros, que nos va a acompañar con un juez implacable. Un juez muy divertido también. Muy justo. Y tenemos a una compañerita que se llama Sandy. Y, bueno, ¿qué tal si empezamos con este concurso? Yo creo que ya están muy nerviosos, ¿verdad? Ya los tenemos por ahí. Hola. Hola, Sandy, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchan? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí, bueno, estuvimos un poco estropeados al inicio, pero muy contenta de que estés con nuestros pequeñitos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tú platicanos de dónde eres. Gracias a ustedes. Yo trabajo en Club Imaginaria. Somos una agencia que se dedica a dar diversión a todas partes y a toda la gente que tiene la posibilidad de estar con nosotros. Como ustedes, muchas gracias por invitarnos. Sí, claro. ¿Y quién es nuestro siguiente invitado? Si quieres, vamos a entrar ya poco a poco de uno por uno, porque ya perdemos unos cuantos minutitos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mico. Bueno, me llamo Miguel, me llamo Miguel Cortés, pero me gusta que me digan Mico. Así que ustedes también me pueden llamar así. Voy a estar muy contento de que me digan Mico, porque no, 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 esperen, esperen. Lo más importante es que me presenten a mí. Sí, sí, yo soy Narizota. Y yo voy a ser un juez. Sí, y soy un juez implacable, como dice Claudia. Así que, no, ten cuidado, chamaquitos. Ja, ja, ja. Hasta a mí me da miedo. Ya, ya, tranquilo, ya. Oye, Narizota, hasta vamos a presentar. Es muy exigente. ¿Quién sí es de sus pequeños talentos? Aquí ya se va conectando. ¡Leslie! Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy feliz de tenerte con nosotros. Muchas gracias, yo también estoy muy feliz. Qué bueno que seas muy feliz. Hola, yo soy Sara. Ya viene por ahí a Sara, llamada, mejor conocida como... Bien, ¿y tú? Bien, también. ¡Hola, Sara! Hola. Hola, ¿cómo estás? Sebastián. Ay, sí, sí. Ahí va entrando, ahí va entrando. Recuerden que tenemos un pequeño delay en internet. Hola, yo soy... Sebastián, ¿te sientes muy guapo? Ahí ya apagó su micro. Está guapo, Narizota. ¿Y ese muchachito quién es, el último? Prendan todos sus micros, ya no me los apaguen, mis niños. Yo llamo Jonathan. Jonathan. Hola, Jonathan. Muy bien. Chócalas, 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 nariz. Tienes... Tienes... Alex. Hola. Hola a todas y todos. Vamos a darles unos segunditos porque siempre tenemos un delay en internet. Recordemos eso. Allá tenemos a Alexel y ahorita Valeria va a prender su camarita. Valeria se puede presentar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Hola, Valeria. Dinos unas palabras, Valeria. Hola. Uy, cuántas palabras, ¿eh? Muchísimas palabras, ¿eh? Muchas, muchas. Ja, ja, ja. ¿Están nerviosos? Más o menos, más o menos. Sí, sí. Sí. Perfecto, acuérdense que es normal que estén nerviosos. Nos vamos a divertir. Y todos tenemos miedo, pero lo importante, lo importante es que platiquemos con nuestro miedo y entonces así, el miedo hace que hagamos las cosas con mucha mayor fuerza. Así que no se preocupen de tener miedo, ¿sale? Ya quería conocerlos a todos. Bueno, vamos a irles explicando la dinámica para que nuestro... Nos mata el día de hoy por tardarnos. Bueno, vamos al equipo 1 que va a participar con algunos pequeños del público. Equipo 1 es Valeria, Sebas y Sara. Los demás, mientras los vamos a sacar... Mientras los vamos a quedar con Valeria, Sebas y Sara. Y vamos a darle la entrada a alguien del público. Denme un segundo, que quiere participar con nosotros. ¡A la vio! ¡A la vio! Vamos a entrar. Les vamos a explicar la dinámica. Les vamos a explicar la dinámica. Va a entrar un pequeñito del público, va a ser parte de su equipo y Sara les va a hacer unas preguntas. Nuestro juez implacable les va a tener que por ahí poner algún reto o algún castigo o algún tache. Así que pónganse muy pilas, ¿eh? Y tienen que apoyar también a un amiguito del público. Ahorita vamos a esperar a que entre la primera persona. ¿Cómo ves, pues, implacable? Muy, muy bien. Ya estoy ansioso por comenzar. ¡Vamos a comenzar! Muy bien. Ya va a entrar nuestro pequeño. Ustedes son de la categoría. Ahorita que entre nuestro primer invitado, mi querida Sandy. Es que aquí el público nos ha estado pidiendo la liga y vamos a meterlos poco a poquito. El primer pequeñito que va a entrar se llama Zed. Vamos a esperar a que entre Zed. Zed, si estás viendo y escuchando, puedes entrar, por favor. En lo que entra Zed, ¿quieres? Vamos con la primera pregunta, Sandy. Vamos a irnos por la categoría. ¿Qué te parece la cuatro? Muy bien. Nada más dime, por favor, qué categoría es. Ajá. Ok. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Leche con pan. Mi abuelita se cree Superman. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, comenzamos. Sandy, tú haces una pregunta. ¿Listas? Listas, chiquitos. Sí, ahorita que puedes traer un pequeñito con la liga que ya les mandamos. Abusados. Muy bien, aquí dice. ¿Cómo estás, Sandy? Venga, dice, dime al menos dos nombres de los niños héroes. Venga, venga. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Rápido, antes de ver que fue simple, a cable, les gané. Cuatro. Venga, chicos. Tres. Dos. Uno. A ver, se agarramos así. Ahí ya va a prender Valeria un micrófono. A ver, Valeria. Agustín, la verdad. Superman. Con el micrófono. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí es? Ah, Superman. No, Valeria, Valeria, no se conteste, Sebastián. Niños héroes. Niños héroes, venga. Escarla. Escutia y Amelguín. La está soplando. Ya dijo, escutia, falta otro. Agustín, Melgar y Juan. Y, uno más, uno más. Agustín, Melgar. Juan, escutia. Agustín, Melgar. ¿Cómo ves, Miquel? ¿Cómo ves, Marisota? ¿Se vale soplar o no? Yo escucho ahí una grabadora de... Agustín, Melgar. No. ¿Qué pasó? Vamos con otra pregunta. Sí, ya dijo uno Juan Escutia. Dijo uno Juan Escutia. Está bien, está bien. Vamos con una pregunta de la categoría uno. ¿Es cierto? Vamos a ver. Se la damos, por favor. Vamos de la categoría uno. Se la damos, se la damos. Se la damos. Vamos a la categoría uno. Muy bien. Sí, Juan Escutia, sí. Vamos a categoría uno. Venga. Dice, ¿qué has aprendido durante la pandemia? Pero ¿a quién se lo pregunta, Sandy? A ver, di un nombre. ¿A quién se lo vas a preguntar, Sandy? A Sebas. Gracias. He aprendido a dibujar, pues a leer más, y también he aprendido a convivir más con mi familia, no estar pegado al celular. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bonita respuesta. A ver, vamos a escuchar ahora a... Vamos a escuchar a Valeria. Venga, Valeria. Pues, yo en la cuarentena, lo que he aprendido es esperar todo este tiempo que he estado aquí en casita, también a trabajar aquí en casa, estar con mi familia, jugar con mi primo, porque ya casi no jugaba con él. Muy bien, vale, muy bien. Muy bien, este equipo nada más tiene dos puntos, dos puntos. Ok, ya vamos a tener por aquí a Mistli, que nos está escribiendo por los comentarios. Mistli, te voy a mandar por WhatsApp la liga. Vamos a cambiar de equipo, vamos al equipo dos. Este equipo uno tiene dos puntos nada más, y vamos con el equipo dos. Muy bien, estamos con el equipo uno, que ya se va, pero el equipo uno tiene dos, dos puntos. Así que vamos con el siguiente equipo. Y aquí está nuestro amigo, Jonathan. Un aplauso para Jonathan. Venga, Jonathan. John, John, venga, John. Pero quién más está tú solito, John. Ah, por ahí está. ¡Leslie! ¡Bravo, Leslie! ¡Bravo, Leslie! Gracias. ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Falta! A ver, vamos a... Dice que prenda la cámara. ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac! Dice Bere, vamos a ver. Es para darle una nota. Recuerden que también hay... Sí, recuerden que también hay compañeritos del público, y de repente el internet, pues tal vez sea la hora también, que todo el mundo estamos conectados. Pero poco a poco va a ir entrando, ¿no? De esas... Bere, te vemos, aquí no vemos tu... Bueno, vemos que entró tu dispositivo, pero no te vemos tu carita, mi amor. A ver si puedes darle los permisos a tu dispositivo para entrar. ¡Prende tu cámara, Bere! ¡Prende tu cámara! ¡Prende tu cámara! ¡Cabe el internet, por cualquier cosa, ¿sale? Recuerden que estamos en Zoom, bueno, no en Zoom, en stream, ya en plataforma y todo puede pasar. Bueno, Leslie y Jonathan. Casualmente es hombre y mujer. No es el diseño partidario de las mujeres. ¡Arriba las mujeres! eso es Leslie no Jonathan tú tienes que defendernos Jonathan tienes que decir arriba a los hombres vamos con una sola pregunta de la categoría dos Andy a ver si es cierto, ya estoy viendo que medio estudian, van a ver pero si logran contestar son cinco puntos cinco puntos, vamos con una de la categoría dos venga esta está un poquito difícil ahí va eh dice, dime al menos dos nombres de los renos de Santa está bien fácil son dos nombres, todos no sabemos aunque sea uno el más famoso pero el otro ahí está Jonathan que quiere participar venga Leslie, a ver no, no, a ver espere, primero la levantó Jonathan, ¿qué pasó ahí? la levantó Jonathan primero, ¿verdad? ¿sí Jonathan? no, Leslie ay, está bien, está bien a ver entonces Leslie venga Leslie relámpago y cometa vamos a tratar de que Jonathan empate, a ver vamos a ver si le damos chance vamos a ver si le damos chance, a ver Jonathan, ¿qué quieres? política, lo mía, finanzas no, es cierto no es cierto Jonathan, es broma vamos con una pregunta de la categoría vamos a ver Jonathan, yo creo que es bueno para la categoría cuatro una que no está tan difícil te estoy dando chance ok, a ver venga Jonathan, venga a ver dice dime quién dijo esta frase digan lo que digan la tierra se mueve ah caray ¿quién dijo eso? vamos Yona, tú puedes yo veo como que ya Leslie está levantando la mano Leslie te la sabes Leslie a ver, venga Leslie Galileo Galilei sí bravo Leslie 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 ok este equipo tiene dos puntos vamos a que salga Leslie y Jonathan y vamos a meter otros dos pequeñitos ¿qué les parece? si nos escuchan por ahí Caida y Marco hola mi público ahí entró Javier gracias Alexel hola Javier bienvenido hola pero Javier ¿estás dispuesto a ganar? Javier ¿sí me escuchas Javier? esa es la actitud ¿sí me escuchas? sí tienes que decir gracias México gracias México eso muy bien perfecto ¿quién más? ¿quién más tenemos por aquí? a ver ¿quién está entrando? vamos a tratar de prender tu camarita ahí está nuestra amiga hay que tener audífonos qué padres audífonos de color azul ¿me los regalas? hola ¿me los regalas? ándale regálamelo por favor bueno está bien entonces vamos a hacer las preguntas venga Sandy que nos diga Claudia ok Javier ¿qué preguntas te parecen bien? geometría ciencia este no es cierto no es cierto no es cierto no se me espanten vamos con la categoría uno venga Sandy una pregunta ok y dice venga dice menciona las tres medidas de seguridad más importantes durante la pandemia las qué cosas en qué cosa en qué cosa otra vez otra vez Sandy otra vez porque se cortó las tres qué menciona las tres medidas de seguridad más importantes durante la pandemia lavarse las manos uno dos usar cubrebocas y número tres ponerte antibacterial y medir la temperatura cuando vas a salir hasta de una cuarta hombre no solo tres sino cuatro hasta de otra muy bien bravo sí lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien tengo que admitir esto se está poniendo rudo 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 a ver vamos a ver cómo responden las niñas bueno vamos a tratar de ayudar a Liznell vamos con una pregunta de la categoría tres y dice así qué harías para tomar mejores decisiones en tu vida qué bonita pregunta pues no sé yo creo que pues pensar en las consecuencias sí tres y dependiendo dos me gusta uno uno se acabó bien bueno como lo viste fue implacable iba bien bonito a ver vamos a darle chance otro poquito a ver pensar en las consecuencias se me hace padre que uno piense sí le quitaste la inspiración fue implacable una más a Liznell vamos tú puedes lo platicaría qué harías para tomar mejores decisiones lo platicaría tal vez con mis papás muy bien claro esa es una bonita respuesta muy bien muy bien porque ya sabes casi nadie le quiere decir las cosas a sus papás y es muy importante que platiques con tu papá con tu mamá porque ellos te quieren mucho y lógicamente te pueden dar consejos muy muy bien ¿eh? ¿tú qué opinas Narizotra? sí yo opino que estuvo muy bien sí bravo perfecto oigan pero los dos lo hicieron muy muy bien está muy competido esto hombre vamos con una última la última pregunta porque está pidiendo una de la categoría dos vamos con la última de estos dos pequeñitos y vamos con otros dos nuevos ¿sale? vamos a desempatar sí venga ¿de qué categoría? dos categoría dos y dice en el cuento de los tres cochinitos ¿quién construye la mejor casa y de qué está hecha? yo no tú tú construiste la mejor casa no esa no es la respuesta no lo que digo es que yo quiero participar ahhh a ver yo creo que tercero y construyó el ladrillo no pero queremos nombres queremos nombres pero pues simplemente se llaman los tres cochinitos no se especifican si se llaman carro ya ves es implacable no se dejó no se dejó muy bien Javier muy bien muy bien bueno gracias vamos con otros dos nuevos pequeñitos vamos con uno de nuestros pequeñitos de aquí de teatro y uno externo ¿vale? vamos con Sara venga Sara estás ahí y vamos con uno externo está Seth por ahí trata de entrar Seth Sara ¿dónde estás? si me ayudas si me ayudas en el streaming por ahí Huguito vamos uno externo y uno interno recuerden que en este concurso va a haber puntos va a haber premios vamos a ver quién está estudiando en casita ahí está Sebas Sebas preen tu teléfono ¿cómo estás Sebas? saluda Sebas bien claro que se escurrió ¿cómo estás? ¡Dentro! una pequeñita externa Bere ¿cómo estás Bere? bienvenida buenas noches hola Bere vamos a ver vamos a ver cómo se pone esto ¿eh? a todos prende tu micrófono por favor preparados preparados para las preguntas recuerden que estoy aquí viéndolo todo pero esperen porque Bere tiene el micrófono apagado prende tu micrófono Bere ahí está ahí está ya no lo apaguen vamos con la categoría abusados ¿eh? vamos con la categoría vamos con la categoría vamos con la categoría tres categoría tres a ver díganme ¿qué es emprendimiento? ¿quién? ¿quién va a participar? a ver ¿qué es emprendimiento? ¿quién levanta la mano? ¿quién dice? ¿quién dice yo? Sebas Sebas construir lo que quieras hacer o emprender algo que te guste a ver mi querida Sandy ya si está correcto ¿tienes alguna respuesta? a ver ¿eh? venga Bere tú puedes Bere 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 ¿hacer un negocio? es casi muy asertivo también ¿eh? muy asertivo yo creo que las dos están correctas las dos tienen una respuesta yo también que eso es aprovechar tus oportunidades eso es el emprendimiento aprovechar tus oportunidades pero miren qué bonitas respuestas nos dieron nuestros públicos muy bien vamos con la última pregunta para ustedes dos en la categoría cuatro Sandy categoría cuatro están empatados ahorita así que vamos a ver si esta está fácil ¿eh? atención y dice pero esperen esperen recuerden ¿quién dio el famoso grito de Dolores y en espera Sandy recuerda escuchen la pregunta y quien levante la mano va a ser el que va a poder contestar ¿listos? venga Sandy ¿quién dio el famoso grito de Dolores y en qué año? venga venga ¿quién levanta la mano? ¿quién levanta la mano? ¿quién levanta la mano? Miguel Hidalgo en mil ochocientos ¡ay casi casi! mil ochocientos diez ¿en qué? ¡eh! ¡vamos! aunque yo tengo mis sospechas tengo mis sospechas a ver déjenme ver quién está a ver a ver si puedo ver ahí pregunta para darles a otro pequeñito interno y otro externo para que se vaya preparando si nos está viendo por Face Marta ve preparando a tu pequeñito por favor vamos a darle la entrada ahorita les vamos a decir de nuestros pequeños internos por favor que entre Sara a ver si ya puede entrar Sara ahí está Sara y de nuestros pequeñitos externos a ver mamá Marta si puedes meter ya tu pequeñito por favor a ver si entra el pequeñito de mamá Marta es el pequeñito que tenía el nombre de Javier pero es Héctor es que Héctor va un poquito a la cabeza ahorita en las respuestas bueno si no puedes entrar ahorita mi querido Héctor que ya ibas a la cabeza de las respuestas híjole Sara a ver a quién te toca de contrincante no estás nerviosa yo que tú estaría nerviosa vamos a ver por qué puede ser cualquiera Miss Lee puedes entrar ya entró otro pequeño entró Gael hola Gael ¿cómo estás? bien ¿de dónde te comunicas Gael? ¿de qué parte de la Ciudad de México? ¿de qué parte de la Ciudad de México? no no nos digas tu dirección no nos digas tu dirección nada más ¿en qué ciudad vives? ¿en qué ciudad vives Gael? en México en México en la Ciudad de México ¿sí? oye ¿y tú eres el que hace las películas? ¿eres ese Gael? ¿eres el Gael de las películas? ¿el amigo de Diego? ¿no? ¡ah! yo que quería que me firmara un autógrafo hombre bueno vamos a hacer las preguntas ¿estás listo? vamos con vamos con categoría dos para ver una vamos a empezar por algo más relajado porque no se les mande porque ya veo a Sara toda espantada categoría dos ok venga Sara te vamos a echar polvos desde aquí polvos polvos para los dos polvos de sabiduría venga 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 ¿cuál es el mensaje que lleva película del Grinch? venga 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 Sara a ver si se lo sabe Sara a ver Sara deleítanos con tu respuesta este aunque es algo este siempre tienes que dar una sonrisa para para alguien y y amar a tu familia que bonita respuesta amar a tu familia tú no te burles juez implacable déjalos hablar estoy llorando de emoción es que es el Grinch de nosotros muy bonita muy bonita estoy llorando Gael ¿qué crees que te deje de moraleja la película del Grinch o no la has visto? sí sí la he visto las dos ¿y qué moraleja o mensaje crees que tiene? y la de mano a ver entonces dino las dos que siempre hay que estar con tu familia y no hay que ser groseros muy bien un punto a cada uno pero les voy a dar una última del Grinch no es porque sea mi favorita y la haya visto ochenta veces ¿verdad? pero también es bonito que ahorita por ejemplo que estamos encerrados pues a lo mejor no vamos a recibir tantos regalos pero no importa porque esa es la moraleja del Grinch que no importa que ahorita no hayan tantos regalos que estamos sanos que estamos con nuestras familias y que podemos disfrutar de diferentes maneras estar en casa ¿sale? vamos con otra pregunta mi querida Sandy ahora sí vamos a ponerse las más difíciles categoría cuatro oigan esperen esperen pero hay otra cosa muy importante ¿saben cuál? que me conocieron a mí sí tuvieron el gusto de conocerme hombre soy re guapo bueno eso sí eso sí pero no le hagas de emoción vamos con la categoría cuatro venga y dice ¿cuál es el lugar más frío de la tierra? frío de la tierra norte ¿cuál? el polo norte y vamos a ver ¿qué dice Sandy? ¡dinos Sandy! ¿acaso será el polo norte? ¿tibio, cercano, frío, caliente? a ver tú dinos Sandy ahora lo vamos a dejar a ti tibio tibio ¿cuál Sara? tibio tibio a ver ¿arcántida? ¿la arcántida? muy bien Sara muy bien estuviste muy cerca muy cerca mi querido amigo sí la Antártida muy bien bueno muy bien Sara ya les diremos los puntos al final gracias por haber participado salen y ahora entra Seth que ya está ansioso por entrar nos está esperando bye Sara bye Seth ya estás listo por ahí y ahora sí ayúdame que sí sea Seth por favor mi querido Hugo ha estado con muchos intentos Seth no dejes entrar a otra ahorita que no sea Seth no, él es Sebastián él es Sebastián Seth mamá Zayda te estamos esperando a ver nos estés viendo ahí en Face mientras Sebas haznos una voz a ver yo vi que hacías voces haznos una voz sí yo sé la voz como de otra un abrazo nada que hacer yo vengo de otro universo yo vengo yo vengo de otro universo muy bien a ver me sale la voz de Homero Simpson a ver a ver claro que sí ahora soy yo Homero Simpson muy bien por cierto hay un curso de doblaje que tenemos ya en puerta o sea no es para aprovechar el comercial de Sebastián ¿verdad? pero ya tenemos para ello un curso de doblaje que está allá en nuestra página de Landing Page mi querido Seth ya te estamos esperando conste que te lo prometí te dije aquí voy a estar hasta que puedas entrar mamá Zayda dice que no puede entrar todavía no puede a ver los informerciales es que yo lo que prometo lo cumplo ya creo que entre Seth está muy emocionado por entrar mi querida mamá Zayda no está el curso de doblaje así que preparados ¿qué otra voz tú puedes hacer narizotas? ¿cómo que qué otra voz puedo hacer? pues yo solamente tengo una voz ¿sí? ¿mi voz? ¿esta es mi voz? ¿esta es mi voz? ¿así hablo? Mientras hay un descuento en Liverpool claro que sí en los juguetes dos por uno Valeria ya entrando Valeria porque no tenemos algunas fallas con mi querido Seth me dice mi querido el streaming que no entra algo debe de tener su dispositivo bueno vamos con pero aquí vamos a estar Seth a ver si en la siguiente ronda ya puedes entrar Valeria y Sebastián preparados para irnos más rápido vamos con la categoría ay les pongo una fácil o difícil difícil una categoría cuatro categoría cuatro categoría cuatro a ver dice ¿cuál es el río más largo del mundo? levante la mano quien se lepa ¿quién? ¿quién? ¿quién dice yo? tú Sebas a ver venga Sebas Río Nilo venga ¡oh por fin ya vamos a estar Sebas eso es Sebas bien festeja Sebas festeja vamos a estar una pregunta vamos con categoría me va a odiar Sebas y se la doy una fácil ¿verdad? bueno una categoría dos categoría dos categoría dos venga está bueno no sé a ver cómo se llama el guito cantor y quién lo creó no yo sé yo sé yo sé yo tengo la respuesta yo lo conozco no les digas no les digas maricotas no les digas maricotas el 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 grillito cantor el grillito cantor el grillito cantor pregúntale a mamá y cómo se llama quién lo inventó yo sé que sí sabes quién lo inventó ya se trabó Maleria pero quién inventó a Cricri Poncho Francisco ¿qué dice el público en Facebook? áblenle eso es de nuestra generación ¿quién? ya ¿quién? Francisco ya 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 tenemos mucho tiempo Maleria ya ni modo se va se va ya no se va ya no se va ya le sopló mamá ya escuché que ya le sopló mamá es de nuestra generación lo dijo sí lo acepto me dijo mamá lo acepto muy bien muy bien qué honesta vamos a darte medio punto Valeria medio punto por decir Cricri pero repíteme esa por favor Sandy porque es de nuestra generación bueno tú no tú estás muy chiquita generación de los papás de mi rodada repíteme por favor la pregunta y la respuesta para que lo escuchen los pequeños la pregunta es ¿cómo se llama fue la pregunta fue y quién lo creó ¿cómo se llama el grillito cantor y quién lo creó para los que están en Facebook ¿cómo se llama el grillito cantor ¿cómo se llama a ver en Facebook Facebook papás a ver Brenda ayúdanos en Facebook a ver si los papás recuerdan esta de nuestros tiempos yo digo que sí yo digo que se la tienen que saber claro que sí Francisco Babilondo ya puso Edith muy bien Edith Francisco Brenda también muy bien ya nos están contestando los papás muy bien gracias por participar papás muy bien vamos con la siguiente ronda de otros pequeñitos adiós vale adiós Sebastián vamos a ver si ahora sí puede entrar Seth con Alitzel Alitzel es de interno vamos a ver si si externo puede entrar Seth a ver si ya puede es que yo quiero yo se lo prometí Sandy le prometí a mi querido Seth aquí está el pendiente en el WhatsApp Seth sí pero no puede no se puede conectar hombre a veces no se puede voy a poner los audios porque mira para que vean papás aquí estamos en contacto para los que nos mandaron WhatsApp Seth voy a poner tu audio en vivo para que veas que te estamos esperando para que veas vas a salir de la tele no me dejan entrar que no la dejas entrar Hugo no me dejan entrar Hugo ahí está Alitzel pero tiene que ser Seth Hugo Hugo deja entrar a Seth es que a lo mejor ahí lo pasa ahí a ver algo le pasa a mí sí ya sé qué voy a hacer algo debe de pasar en el dispositivo de Seth yo creo que al final de este concurso este a ti solito de entrar te lo prometo no te muevas donde estás si no me voy a ver vamos con esta ronda Miss Lee y Alitzel Miss Lee ¿de dónde te conectas? ¿de qué parte de la Ciudad de México te conectas? de 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 aeropuerto Venustiano Carranza perfecto muy bien muy bien qué gusto saludarte mucho gusto vamos con hola oye saluda juez implacable no seas maleducado hola ¿cómo están? hola a esa muchachita de los audífonos ya la habíamos visto hombre vamos con las preguntas venga pregunta categoría cuatro venga preparadas y dice ¿quién es el autor de la letra del himno nacional? ándale ¿quién? ¿quién dice yo? ay Alicent Francisco González Bocanegra muy bien ay te están soplando pero está bien te están soplando está bien muy bien Alicent Bocanegra ¿por qué te ríes Alicent? ¿por qué te ríes? te sospechosa te veo sospechosa te veo sospechosa mira vamos con categoría uno vamos Miss Lee no te dejes Miss Lee categoría uno vamos levanta la mano rápido la que se le sepa dice da cinco tips a los niños de cómo pueden aprovechar su tiempo en casita durante la pandemia venga 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 pueden jugar crear cosas muy bien hacer nuevos inventos muy bien entrenar también eso te faltan dos dibujar muy bien como el de cristales como los que hay en cristales eso es lo mejor bien te vamos a dar el punto bien te vamos a dar el punto por el comercial gracias bueno y también recordar que están nuestros amigos de Club Imaginario aquí también apoyándonos con todos estos cursos de Kids Talent ya está el otro comercial bueno vamos con la última pregunta vamos con la última pregunta preparadas Alitzel y Miss Lee sí categoría tres 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 ok ahí va para Sandy para Sandy categoría tres es un líder un qué yo es un líder ¿qué? ¿qué? yo 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 ¿quién Sandy? ¿quién? ¿tú di quién Sandy? vamos a escuchar a las dos para ver quién da la mejor respuesta pero ¿quién primero? primero Miss Lee ajá un líder un líder es alguien que guía a un grupo que lo apoya que no lo deja atrás y que lo dirige por si a alguien le cuesta trabajo lo apoya para que vaya con él y su grupo apoya a todos ¡bien! ¡ay gracias! ¡gracias! ¡gracias! ¡guau! ¡gracias por descubrirme! ¡es un pequeño me sorprende! ¡vamos Alitzel! ¿qué preocupes todo lo que tienen o tienen una deficiencia física? ¡ay! ¡es un líder es ¡vf! ¡vamos Alitzel! la persona la persona que inspira a pues a la a los trabajadores los motiva para hacer su trabajo trata a todos por igual ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡perfecto! ¡ay pues sinplacable! esta sí está bien difícil las dos contestaron cosas bien importantes ¡sí! vamos a darle un punto y un punto a cada una ¿sale? ok ok medio punto medio punto medio no un punto completo para Alitzel y uno completo para Misli ¡ay! eso está muy buena usted es muy buena acuérdese que no hay que ser tan buena por eso es el juez implacable bueno pues muchas gracias Misli y Alitzel vamos a la siguiente ronda de pequeñitos a ver mi querida mamá Zayda aquí estamos otra vez queremos que entres por favor Zed ¡no! ¡ay sí! era Zara pensé que era Zed Zed por favor te lo suplico entra con Merida traumada de este live el día de hoy ¿qué les parece si me dan unos segundos para que el receta a ver cántanos algo por favor ¡sí! ¿cómo supiste? ¡qué me queda de cantante! ¡qué cante! ¡qué cante! ¡qué cante! ¿puedo cantar cualquier cosa? las mañanitas lo más fácil no Zara no eso no ok muéstrale tu es el cumpleaños de alguien es el cumpleaños de alguien este día ¡yo! ¡yo cumplo años! ¡yo! ¡yo! a ver bueno cántale las mañanitas aquí al juez implacable yo cumplo años todos los días por los regalos ok estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta narizón despierta mira que ya amaneció y a los pajaritos cantan la luna ya se metió ¡ah! muy muy bien un aplauso gracias muy bien bueno todavía no entra nuestro querido seguimos guiándolo por whatsapp para que pueda entrar ahora viene Jonathan con Sara ándale Jonathan ya viene aquí a la revancha ahora sí ¿estás listo Jonathan? oigan oigan pero vamos a hacer un break hacemos break o nos seguimos ok también es importante hacer ejercicio a ver ok ¿cuántos pequeñitos pueden entrar ahorita mi querido Hugo? ¿otros dos? Hugo es la persona que tenemos en el stream vamos a ver quién tenemos aquí a ver si hay alguien externo por ahí Hugo venga alguien del público este va a ser otro juego aquí no es necesario que contesten relájense Dalai no viene una pregunta difícil Dalai viene una es para que se relaje listos ya son todos ¿tenemos alguien externo Huguito? ¿no? nomás quiero que me diga mi querido Hugo ahí está alguien externo muy bien pues entonces dejemos conectarse a ver perfecto mientras tanto los dejo conmigo voy a proponerte algo ¿qué pasó? ¿con quién? conmigo conmigo este señor que está aquí atrás mío dando lata ok todos tuyos Andy muy bien vamos a comenzar mientras tanto yo me voy un momento para ver las respuestas muy bien amigos ¿están listos? ¿están listos para este juego? ¿sí? ¿están listos? a ver levanten su pulgar si están listos para este juego quiero que levanten su pulgar para ver que están listos venga venga su pulgar arriba perfecto muy bien y este juego se llama el rey dice ¿y quién creen que va a ser el rey? pues yo merito voy a ser el rey y entonces yo les voy a pedir unas cosas porque yo soy el rey y yo quiero muchas cosas y entonces el rey pide así que preparados porque se van a tener que levantar y van a tener que buscar lo que yo les diga ¿están listos? ¿están listas y listos? muy bien pues el rey pide que le traigan un calcetín rosa un calcetín rosa a ver venga venga un calcetín rosa ahí ya está ahí el calcetín rosa increíble no lo puedo creer Sara ya tenía preparado el calcetín ya sé que rápido ya ven no también 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 lo tiene también muy bien un aplauso para las dos mujeres venga muy bien a ver a ver a ver vamos a ver el rey ahí está otro calcetín rosa muy bien muy bien perfecto muy bien a ver vamos a ver el rey pide que traigan un zapato blanco un zapato blanco a ver corran 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 por un zapato blanco a ver quién gana y ahí está Jonathan que ya tiene el zapato blanco muy muy bien ahora sí ganaste Jonathan protesto protesto qué pasó era blanco total blanco no pero ninguno era blanco total ay ahí está muy bien ahí está Jonathan ya ves cómo está ahí ya ves muy bien muy muy bien perfecto muy bien vamos a ver el rey pide que traigan un pan de dulce a ver un pan de dulce un pan de dulce un pan de dulce porque tengo hambre un pan de dulce venga venga un pan de dulce órale qué es eso vamos a la cocina vamos esperen ya ya Sebas nos trajo un pastel completo un pastel mira no yo quiero muy bien Sebas no se lo trajiste un pan de dulce recién armado del horno muy bien perfecto muy bien a ver por último por último el rey pide el rey pide que traigan una manzana una manzana algo nutritivo a ver el rey pide que traigan una manzana una manzana una manzana una manzana qué pasó qué pasó amiga de los audífonos alitzel 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 se trajo su cámara ah mira ya nos trajeron un kilo de manzana Sara nos trajo un kilo muy bien Sara muy bien perfecto ay están llegando por ahí las manzanas muy bien perfecto perfecto muy bien Sebas y vamos a hacer un último yo dije que era el último pero no quiero hacer otro algo más difícil algo más difícil algo más difícil a ver a ver vamos a ver el rey pide que traigan un libro para niños o niñas un libro para niñas o niños a ver órale ya los tenían ahí preparados ahí muy libro no cuaderno a ver a ver queremos ver que tiene adentro a ver si es un libro libro no cuaderno queremos ver que sea un libro eso muy bien Jonathan perfecto digan el nombre de los libros la biblia el mío es Conrad o el niño que salió de una lata de conservas órale y está bueno ya lo leíste si ya lo leí si está bueno perfecto pues a ver dilo otra vez por favor para que todos lo puedan anotar mira Sebas tiene la biblia muy bonito también muy bien se va a la cámara Sebas la biblia bien perfecto y a ver vamos a ver abajo que tienen nuestros demás amigos a ver enseñenos sus libros Leslie explícanos cuál es tu libro reading reading es para leer en inglés muy bien perfecto muy bien las niñas son de ciencias oh muy bien muy bien perfecto las niñas son de ciencias que interesante acérquenlo 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 a cámara para que veamos su libro acérquen su libro tu libro venga Gael tu libro que libro un libro infantil que tengas ahí tienes algún libro venga Gael venga ya fue por él ya fue por él ok mientras esperamos a Gael yo quiero a lo que va Gael por su libro sí sí qué pasó qué pasó vamos a ir despidiendo mientras a Sara ayudan a Tana Sebas quédate tampoco Leslie quédate con nosotros no te preocupes Gael enséñanos nada más un libro adiós adiós ahí está el libro de Gael el sueño de Andrés muy bien anota nuestros pequeñitos en Facebook todos los libros que han mostrado nuestros pequeñitos sí recuerda vamos a despedir también a Vere ok despedimos a Vere quédate aquí Gael porque tú acabas de entrar no te muevas no ahorita todavía un ratito quédate aquí Gael dame un momentito corazón y a ver si entra Seth por ahí yo quiero presumirles a una de mis más talentos Leslie es una niña que tiene muchos talentos pero especialmente es algo musical ¿crees que puedas tocar algo Leslie? que toque venga 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 en el teclado o en el violonchelo ¿eh? ¿qué tal? wow no solo una opción en el violonchelo mi amor en el violonchelo ok voy a sacar ahí voy es una niña con muchos talentos va muy bien en la escuela estudia el violonchelo toca el piano bueno el teclado quédate aquí Gael para que disfrutas del concierto de Leslie que nos va a regalar unos minutitos yo también yo también toco ella merece ser vista merece ser vista como todos los niños talento porque seguramente nos están viendo muchos pequeños que tienen muchos talentos de diferentes categorías ya sea canto ya sea ciencia ya sea de ajedrez por ahí también vamos a tener un curso de ajedrez ya sea de algo de producción audiovisual estoy muy orgullosa de tener en nuestros entre nuestros alumnos a Leslie que tiene increíble talento y aparte es una muy buena alumna ahorita va ahorita la vamos a escuchar yo también toco pero la puerta sí toco la puerta ya te sabía que te dije sí toco la puerta fíjate fíjate tac 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 si quieres Leslie tú nos dices pues ya no 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 Amén. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Leslie! ¡Bravo, Leslie! ¡Bravo, Leslie! ¡Qué linda toca! También puedo tocar Estrellita, pero... ...la que tú quieras, mi amor, tóquenos una más... ...o con tu teclado. Un teclado para que vean tus relatos. Ah, bueno, mejor con el violoncello. ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias! 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 Dice así, quiero hacer las preguntas ya porque quiero saber quién va a ganar ¡Hey, yeah! Ya casi, ya casi. Es que quiero que entres. Dime que estás ahí, me oyes, me sientes, ¿me escuchas? Por favor dame una esperanza a hacer. Vamos a ver si aquí no. Aquí espero tú. ¿Dentro, Sebastián? ¿Qué no se va? ¡No! ¡No, no puedes ser hombre, hombre! Vamos a una pregunta rápida, dos preguntas para ellos dos, para Sebastián y para Gael, y vamos con la última ronda. ¿Listos, Sebastián y Gael? ¡Venga! ¡Salud! Vamos con categoría cuatro. Cuatro. Dime que estudia la ley de la gravedad. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? ¡La ley de la gravedad! A la una. A ver, ¿qué dice el público? La ley de la gravedad. A las dos. La ley de la gravedad. ¿Quién dice yo? ¿Qué estudia la ley de la gravedad? ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Guau, guau, guau! Ahora sí, primera ronda que nadie contestó. Física, dice el Ditzel. No, tampoco, por ahí. ¿Alguien más en el público? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué estudia la ley de la gravedad? Vamos a ver qué tan estudiosos estamos en pandemia, ¿verdad? ¡No, no! ¡No! ¡No! No les digo... Atracción de los cuerpos, contestan en el público. ¡Muy bien! ¡Ya piensan al público! ¡Bien! ¡Muy bien para el público! ¡Muy bien para eso! La mamita que nos contestó, tienes un punto. Recuerden que al final decimos premios y ganadores. Vamos con la última pregunta de Sebas y... Pregunta de categoría 3. Una más difícil todavía. Bueno, ni tan difícil, una que esté más o menos. A ver si pueden. A ver, quiero ver si son tan buenos. ¿Qué es el marketing? ¡Ah, caray! ¡Ah! A ver si tú te la sabes, juez, se me hable. ¡Ah, caray! ¡Ay, Sebastián, levanté la mano! Sebastián. Estrategias que utilizas para estudiar el comportamiento del mercado y necesidades de los consumidos. ¡Mada, qué cuac! ¡Wow! ¡Aú! ¡Mada, qué cuac! ¡Wow! Sí, tienes mucho talento. ¡Órale! Sí. ¡Hola, Sandy! Tienes muchos talentos aquí de tu tipo. Oye, Sebas. Sebas. Muy bien. Y acabamos con el rojo. A ver si luego me llevas mis campañas. A ver si luego me llevas mis campañas, Sebas, porque quiero ser famoso. El famoso soy yo y tú. No, uno de los dos. Ya ves, es compartido. No podemos estar los dos en la misma televisión. Entonces, cada quien va a hablar. Anda, ya ves, no, hombre, si aquí son bien pilas. Otra pregunta también. Bueno, nos vemos de Sebastián y de él. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Ya nos despedimos porque ya casi llegamos al final de esta transmisión tan bonita. Vamos a ver. Seth, está libre la cancha para ti. Ya. Nadie más puede entrar más que Seth. Pon el nombre en tu link. Pon el nombre ahí en tu link. Vamos a esperar aquí. ¿Qué te pareció, mi querida Sandy? Muchos talentos, ¿verdad? ¿Qué tal contestaron? Sí están estudiando en pandemia. Se ve que sí. Estoy con el ojo cuadrado. Muy bien. Ya queremos estudiar ahí. Ya queremos estudiar ahí. Ah, bienvenido. Entró Miss Lee. Mi querido Seth. Sí, bienvenido. Seth, por favor. ¡Eh, conéctate, Seth! ¡Conéctate! Tenemos a Miss Lee. ¿Hay algún otro jugador? ¿No hay otro jugador? Yo esperé toda la noche a mi querido Seth, pero no pudo entrar, no sé por qué. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Vamos a cerrar esta ronda con Miss Lee solita. Dices, yo solita puedo, dice Miss Lee. ¡Venga! ¿Quién trae? Ah, ya viene Sara, mira. Dice que acepto con trinco. Oigan, oigan. Pero, a ver, vamos a hacer un juego rápido. Un juego rápido, rapidísimo antes de las preguntas. ¿Me quedan con Mico? A ver, amigos, amigas, más bien. A ver, vamos a jugar partes del cuerpo. ¿Sale? ¿Sí? Ustedes tienen que tocar la parte del cuerpo que yo les diga. Pero voy a tratar de confundirlas. Preparadas. Y dice, vamos a tocar nuestra cabeza. Vamos a tocar nuestras orejas. Vamos a tocar nuestro cabello. Vamos a tocar nuestros labios. Vamos a tocar nuestras orejas. Vamos a tocar nuestros homóplatos. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Ay, sí supo. No lo puedo creer, sí supo. Muy, muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues ahora sí. Vamos a las preguntas. Venga, venga a las preguntas. Venga, Sandy. Qué tal la despistada, ¿eh? Vamos con una pregunta de categoría 4. Categoría 4. ¿Cuál es el planeta del sistema solar que tiene más anillos? Saturno. Muy bien. Bien. Vamos. Sí. Vamos. Me gustan mucho las geografías. Muy bien. Perfecto. Ya vimos que sí. Muy bien. Muy bien. Ven, ven cómo se están estudiando en pandemia. Nadie está mintiendo aquí. Los niños sí están estudiando en pandemia, papás. Perfecto. Vamos con otra de categoría 1 a 3. No, no, no. Mejor la 2. No. A ver, veamos. Está súper fácil, ¿eh? ¿Quién es el mejor amigo de Bob Esponja? Patricio. Patricio. Sí se ve que eres youtubera. Sí se ve que eres youtubera. Sí, pero. Vamos a entrar. No, no tengo respuesta. Muy bien, Bob. Vamos a entrar en categoría 4 para terminar esta ronda. Venga, categoría 4. A ver quién se la sabe. Y dice, ¿cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? ¿Dulce salado ha sido? ¿Dulce salado ha sido? ¿Enchiloso? ¿Amalgo? Se equivocaste en uno, Misty, casi, casi. ¡Enchiloso! Se equivocaste en uno. ¿Picante? Son 5. ¿Picante? No. Las 2 nada más tienen 3 buenas. Les faltan 2. ¿Amalgo? Medio punto. Medio punto. ¿Amalgo? Venga, venga. 5. ¿Acido? Salado. ¿Acido? ¿Dulce? ¿Sabroso? ¿Salado? ¿Salado? ¿Sabroso? 2. ¿Sí? ¿Sabroso? ¿Sabroso? Es ácido, dulce, salado, amargo y aglio. ¿No? ¿No? Y ninguna se llevó el punto. Repíteme por favor la pregunta, Santi, con la respuesta. Escuchen lo que era la pregunta y la respuesta para que se la lleven a casita. ¿Cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? Dulce, salado, amargo, ácido y sabroso. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No, no era agrio, no era. ¿A que no se sabían que habían 5 sabores primarios? Nada más saben los colores primarios y los secundarios y todos esos. Sí. Sí. Bueno, un punto extra que me diga los colores primarios. Yo, yo, es azul, rojo, amarillo. ¿Sí? ¿Azul, rojo y amarillo? Venga, venga. Bueno, vamos a darles medio punto. Medio punto, medio punto. Muy bien, gracias a Sandra y a Amici por participar. Nos despedimos de ustedes. Esta fue la última ronda de ustedes dos. Adiós. 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 Oigan, pues, ya terminando este live, vamos a revisar los comentarios. Les daremos llegar un mensajito para decirles cuáles fueron sus premios. Pueden ser alguna beca para algún curso de Kids Talent. O puede ser algo navideño, porque ya viene la época navideña. O puede ser un saludo de Narizota. ¿No es cierto? Ya se nos fue Narizota. Bien, eso los puedo dar por montón, toda la noche, si es necesario. Muchas gracias al Club Imaginaria por haber estado con nosotros. Disculpen ustedes las fallas técnicas que tuvimos al principio. Mi querido Zed, si me escuchas, hablaré con tu mami para ver que te mandamos a casita. Te prometo que hicimos todo lo posible por esperarte. Mientras tanto, le enviamos un fuerte, fuerte abrazo virtual y un besote a Zed. Sí. Besos para Zed. Besos. Mi querido Huguito, tú me dices por el chat si tenemos el video, si no, ya nos despedimos. Tú dime por el chat. ¿Tenemos el video o no? Es que queríamos ponerles un video, pero no se escuchó, oigan. Pero pues así pasa en la televisión y en todos lados, ¿no? Así pasa cuando pasa. Así pasa cuando sucede. ¿Tenemos ese video, Huguito? No está. Bueno, ya lo pondremos en el siguiente live. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a Narizota. Muchas gracias a amigos. Que tengan una linda noche. Feliz fin de semana. Papá, mamá, disfruten a su familia. Relájense. Y nos vemos en la próxima emisión que es mañana. Adiós.